Vamos con otra nota de interés. Artesano Ancuditano recibe un reconocimiento de Imagina Chile, el festival de la innovación de nuestro país. El proyecto Imagina Chile, impulsado por el gobierno, invita a todos a compartir sus ideas sobre cómo construir hoy el Chile del futuro. Ramón Pérez, artesano en Piedra Cancagua de Ancud, fue premiado a través de esta iniciativa con su proyecto denominado La Ruta de la Cancagua. Un proyecto que postulé a Cernatur, fue una fusión que hizo Cernatur con Cercotec. Fue un proyecto que se llama, ellos lo llamaron Imagina Chile, los lagos. Y yo postulé, o sea, mi compañera le hizo el proyecto, postulamos a uno de los premios que había y nuestro cuento fue La Ruta de la Cancagua, La Ruta de la Cancagua en Ancud. Partiendo por la Plaza de Armas, ¿cierto? Mostrando también la parte comercial de la Ruta de la Cancagua. Puede ser también mostrar la artesanía que se está haciendo, el taller que se le está haciendo a algunas señoras del taller, para que vean que también es un recurso que se puede explotar como para vivir, como digo yo. ¿Por qué no pueden vivir otros más de lo mismo? Esa es la idea. Entonces fue aceptado y ganamos un reconocimiento, ¿cierto? Unos premios a un computador y propaganda nacional, que no va a hacer Cernatur. 300.000 pesos en propaganda. Ese fue lo que recibimos en Puerto Ara, por lo que postulamos. ¿Qué se siente ser reconocido en el continente? No, una satisfacción bien grande. Y siempre con la humildad que uno siempre le caracteriza nomás, pues. Y los premios son premios y la vida sigue igual nomás, pues. Claro, con más ganas, sí, de hacer cosas nuevas. Como por ejemplo ahora estoy postulando a otro proyecto, a un encuentro de escultura que hay en Valdivia, en el taller de Guillermo Franco, en el mismo taller que yo hice en mi pasantía en Valdivia, con el maestro Castillo. Y vamos a postular, pues ahí me presenté un proyecto, una escultura de una familia, y vamos a ir, vamos a ver cómo nos va. La cosa es participar. Que Ancú participe. La goleta Ancú, está hecha en un pergamino en piedra de Cancagua, es para el décimo encuentro de primeras compañías en Chillán. Eso me lo encargó Ramón Barría, y no lo he venido a buscar a Ramoncito, pero bueno, ahí está. Y la primera compañía de Ancú le lleva ese presente a la primera compañía de Chillán, de piedra de Cancagua, lógico, de eso estamos hablando. Y el otro es la familia, la familia, la sagrada familia, que vamos a postular a ese, porque en Valdivia, bueno, a mí también me gusta el estilo más abstracto, no tan realista, pero abstracto, y marcando ideas con las líneas de la piedra. Un jurado compuesto por destacados profesionales vinculados al mundo del emprendimiento, la innovación y las comunicaciones fueron los encargados de elegir a los ganadores.